G, este es el remix con valentía, este es Daniel el valiente, junto a Onis y Sentimela, Blastel, Mamboteo Music. Somos los bravos, somos los bravos, somos los bravos. Somos los bravos, somos los bravos. El Jesús, Daniel el valiente, no hay descanso y a la batalla de claro me lanzo, por más datos que el enemigo tiene nuestro anuncio, el capitán me esforzalece cuando me canso, y en la guerra de seguro avanzo, yo soy un guerrillero espiritual, no mito fuerza, mi defensa es celestial, si soy valiente, lógico, no soy cobarde, voy a seguir luchando aunque la victoria tarde. Soy bravo, de la puta al bravo, y ando por la espada pa' cortarle el rabo, si buscas el azul lo que hay son bravos, el resucitó, este sea un bravo. Somos los bravos, somos los bravos, somos los bravos. Somos los bravos, somos los bravos. Somos los bravos, 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 somos los bravos. El Jesús. Juan y Montes. Paso a paso, poco a poco yo he ido, a pesar de que en este trayecto nada fácil ha sido, pero he entendido a lo largo de este recorrido. Debido a las experiencias que ya yo he vivido, en la escalera de esta vida, para no caerte en el fracaso. Sube escalón por escalón, paso a paso, evita coger cantazos, no seas payaso, porque si no toda tu vida estarás de mano o a la mano. Y diga sabia, versosos récords y un buen acento, es lo que describe a un maestro, tus habilidades debes demostrar. A los demás debes superar, siendo original, un profesional, debes practicar su talento, para convertirse en un estip perfecto. Así es tu servidor, por su peso y lo demuestro, Jesucristo es mi maestro. Eso, esto es mi maestro y el blaster, para los bravos. Somos los bravos, somos los bravos. Somos los bravos. En Jesús. Redimido. Aquí llegó redimido el bravo y no le atlanta, no cambiaré ni con un cuchillo en mi garganta. Cuando tiro la mía el enemigo se atraganta. Blaster, suba la tuya, a ver si aguanta. Sigo en este día a día renovando batería, queda mucho todavía, por si acaso no sabías, yo no canto bobería. Solo doy sabiduría y con esta batería se formó la algarabía. Carabé. Cargando las piedras, ¿sabe quién habla? El que pica. El pentecostal. El rajataba. El que guarda el lapito, punta en su lapicero. El cafetero, el mensajero, el carpintero. En el cielo estoy pegado y gusto mucho. No por lo que vende, es por lo que lucho. Y lo que escucho, si no distica. Le doy carguete como canica, y el adversario mastica. Cuando la sangre de mi rey salpica. El que está muerto resucita. Saca una cita, yo sé que tú necesitas. Cambiale tu conversa papilla. Para los bravos. Somos 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 los bravos. En Jesús. Alex Surdo. Sí. Faya es que voy. Ese es mi punto. Ajá. Ahí me encuentro con el combo y en conjunto. Eso es. Recibimos dirección del líder de esta misión Obediencia y sujeción es el asunto Necesario, ese es el detalle Recibimos el armamento pa' cuando estemos en la calle Realizarlo audiblemente, decirlo a los cuatro vientos Y de todas mis posesiones solo me pide un por ciento Y le doy más, porque lo siento Lo hago en forma de agradecimiento Aquí no fían ni tampoco exigen dinero El material que me reparte es un regalo verdadero Llevo mi turno, el de arriba y yo somos uno Este ritmo bien meloso de la calle Apagando el bandida, hermano, no me aguante La verdad, yo le digo aunque se despante No me paren que la guerra se pelea No es la carne ni tampoco es la sangre, sangre nueva Asómense y vea que ser espiritual no es solo ir al aire Veda y camine por la vereda Ojalá lo suave que la vida es como una rueda Bravo, no eches pauta Baje de esa nube, usted no es astronauta Somos bravos por la fe en Cristo Y bravos soy por él Somos bravos por eso insisto Que le des un chance a él Somos bravos por la fe en Cristo Y bravos soy por él Somos bravos por eso insisto Que le des un chance a él Este es el Remy, este es Daniel el valiente Somos el D Junto a Onis es Encinella Alexurdo Jesus for Abba Animo's Redimidos Blaster Rey Piringos Quieren sazón Vamos a darle sazón Fuera Con Valencia Clare of a Via Justale Ense Ref Gracias.